En su última actualización sobre seguridad alimentaria, el Banco Mundial destaca que la inflación de los precios de los alimentos sigue siendo alta en casi todos los países de ingreso bajo y mediano y en una proporción de países de ingreso alto, también ha aumentado considerablemente. Datos de entre marzo y junio del 2022 indican una elevada inflación en casi todos los países de ingreso bajo y mediano, así lo indicó el Banco Mundial en su reporte, la inflación sigue siendo alta en todo el mundo. La guerra en Ucrania, las interrupciones en la cadena de suministro y las continuas repercusiones económicas de la pandemia del COVID-19 están revirtiendo años de logros en el ámbito del desarrollo y empujando los precios de los alimentos a máximos históricos, señala la entidad financiera. Al 29 de julio del 2022, el índice de precios agrícolas era un 19% más elevado que el nivel de enero del 2021. Los precios del maíz y el trigo eran un 16% y un 22% más alto respectivamente que los de enero del 2021. Y los precios del arroz eran un 14% más bajos. Entre marzo y junio del 2022, hubo una elevada inflación en casi todos los países de ingreso bajo y mediano. El 93.8% de los países de ingreso bajo, el 89.1% de los países de ingreso mediano bajo y el 89% de los países de ingreso mediano alto han registrado niveles de inflación superiores al 5% y muchos experimentan una inflación de dos dígitos. Los niveles de hambre siguen siendo alarmantemente altos. Según el informe del Estado de la Inseguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2022, el número de personas afectadas por hambre aumentó en el 2021 a 828 millones, un incremento de alrededor de 46 millones desde el 2020 y de 150 millones desde el 2019, antes del brote de la pandemia del COVID-19. Además, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO advirtieron que la inseguridad alimentaria aguda podría empeorar en 20 países o zonas entre junio y septiembre del 2022. El 18 de mayo pasado, el Banco Mundial anunció medidas que tiene previsto tomar como parte de una respuesta integral y a nivel global ante la crisis de seguridad alimentaria en curso, para lo cual se destinarán hasta 30.000 millones para proyectos existentes y nuevos en ámbitos tales como la agricultura, la nutrición, la protección social, el agua y el riego. Para Noticias 12, Luisa Centeno.